Bueno, mi nombre es Julio Ruiz Palmero y soy profesor e investigador en la Universidad de Málaga, España. El microseminario Posibilidades de la rúbrica como agente facilitador del trabajo colaborativo en entornos PLE pretende analizar de qué manera el uso de la rúbrica permite al alumnado conocer y gestionar su propio entorno personal de aprendizaje. Los docentes que participen en este microseminario elaborarán rúbricas donde se pueden analizar sus propios entornos personales. En este microseminario, que tendrá una duración de cinco sesiones, intentaremos responder a preguntas como ¿qué es un PLE? ¿Qué posibilidades tienen las rúbricas para conocer nuestros PLE? ¿Qué criterios son importantes a considerar en la elaboración de una rúbrica para analizar nuestros PLE? Así como otra serie de cuestiones que iremos abordando a lo largo de estos cinco días. El aprendizaje bajo demanda se está convirtiendo en la sociedad actual en la que nos encontramos en un baluarte de formación de nuestros jóvenes. Estos buscan cada vez más información para resolver cualquier problema, en la escuela, universidad o en su trabajo, y para ello utilizan las tecnologías de la información y la comunicación de una manera cotidiana, incluso para compartir información a través de las múltiples aplicaciones que existen al efecto. Además de ello, el aprendizaje en el contexto actual, con la presencia de los social media, está adoptando modelos más informales y autorreguladores en los procesos de enseñanza-aprendizaje. A pesar de este panorama, nuestras instituciones educativas de educación superior siguen basándose, principalmente en las plataformas de enseñanza online tradicionales, que la mayoría de ellas no son capaces de canalizar el potencial de los medios sociales, ni facilitan a nuestros estudiantes gestionar y aprender en un espacio de aprendizaje que potencie conexiones entre compañeros a través de redes de colaboración. Para comenzar a crear y a utilizar nuestro propio entorno personal de aprendizaje, tomamos los consejos que Subwotest nos daba hace tres años. En primer lugar, debemos comenzar lentamente y con la ayuda de un mentor. En segundo lugar, utilizar el mismo nombre de usuario en todas las herramientas. Deberíamos compartir en la red tanto como tomamos de ella, preguntar tanto como se contesta, y eso sí, probar herramientas nuevas antes de decidir si nos van a ser útiles o no. Poner en marcha nuestro PLE no va a ser tarea complicada. ¿Cómo será nuestro PLE y qué herramientas lo integrarán? Serán uno de los objetivos de este microseminario. Muchas gracias. Gracias.